Ahora a la encuesta de la Comisión de Encuestas de Morena. Bueno, pues en los mismos ítems que se miden en interés en política y evaluación de autoridades, tenemos que efectivamente hay un bajo interés en la política, toda vez que el mucho solamente alcanza el 12%, que por cierto está en el promedio nacional. Tenemos un 35.7% que solamente les interesa poco la política y un 28.4% que no les interesa la política. La siguiente, por favor. En cuanto al rumbo del Estado, pues el 47.1% considera que en Jalisco se va por la dirección incorrecta, en tanto que solamente el 34.1% considera que va en la dirección correcta. En cuanto a la evaluación de autoridades, el presidente de México tiene una calificación de 7.4%, destacando que la mayoría de las opiniones se encuentran en la calificación de 10%. Por lo que hace al gobernador del Estado, Enrique Alfaro, tiene una calificación de 4.9%. En cuanto a la intención de voto por partido, en Morena tiene una intención de voto del 34.7%, en tanto que Movimiento Ciudadano 10.9%, el PAN 9.7% y el PRI 6.4%. ¿Por qué partido no se votaría en Jalisco por la mayoría de la población? Por el PRI. La siguiente, por favor. La evaluación de aspirantes. Bueno, pues el conocimiento, muy similar a lo que ya fue presentado por las empresas. Carlos Lomelí es quien tiene el mayor conocimiento, con un 55.2%, seguido por José María Chema Martínez, con un 31.8% y en un tercer lugar, Claudia Delgadillo, con 25.7%. Todas y todos los aspirantes son principalmente reconocidos con Morena. La opinión buena, la opinión buena, la tiene principalmente Carlos Lomelí, con un 26.7%, en segundo lugar, José María Chema Martínez, con un 15% y en tercer lugar, Claudia Delgadillo, con un 14%. Esta es la tabla que construimos, como ya se dijo, para poderles dar finalmente la estimación de diferencias en dónde vamos a tomar el 100% del mucho y el 50% del algo en cada uno de los cuatro atributos que se miden en Morena. La siguiente, por favor. En cuanto a la intención de voto, el 26.6% de las personas encuestadas considera que Carlos Lomelí es un buen candidato, seguido por Claudia Delgadillo, con un 13.9% y José María Chema Martínez, con un 12.3%. En el caso de si votarían o nunca votarían por alguno de los aspirantes participantes en esta encuesta, pues tenemos que el 25.6% estaría dispuesto a votar por Carlos Lomelí, en tanto que el 13% por Claudia Delgadillo y José María Chema Martínez tiene una preferencia de si votarían de 12.2%. Ya en el careo entre los aspirantes encontramos que como candidato de Morena, el 23.9% estaría prefiriendo a Carlos Lomelí, seguido por Claudia Delgadillo con 18.6%. En la estimación de diferencias, igual que los resultados que han sido planteados por las empresas Espejo, los 10 posibles puntos los obtiene Carlos Lomelí, siendo el aspirante hombre mejor posicionado, seguido por Claudia Delgadillo, considerando la última pregunta que es la del careo, estaría siendo la mujer más posicionada. La metodología, bueno, pues ya fue expresada y con esto concluiríamos la presentación, presidente. Gracias. 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 Gracias.